Papi, te voy a poner más difícil, claro, perdona, tú llevas una camiseta del Madrid Vamos a ver, esto ya sabes hacerlo, cuando no hay nada delante es como si fuera un más Más por menos, menos 3, menos por menos, más, menos por más, menos, más por menos, menos Y ahora lo agrupo según el signo, es decir, 2 es positivo y 8 es positivo, lo pongo antes Luego pongo el 3, el 4 y el 7 Y ahora hago 8 más 2, 10 Y 4 más 7 más 7, 14 Esto no es nada que lo que viene ahora Ahora viene lo bonito Everybody needs somebody Everybody needs somebody to love Someone to love Paréntesis, primero hago esto 6 más 5, 11 Lo de dibujarlo Que yo me estoy bajando el 3 de estudio para explicártelo guapamente Que va, es un programa de diseño en 3D para hacer películas y eso Bueno, hay otro mejor que es maya, pero vamos Para lo que yo quiero, me va a servir ¿Qué? No, bueno, puedes hacer la baja maya si quieres Pero para explicar dibujo técnico, eso es, vamos Es la bomba, sé, sí Yumara, agrupo Los positivos con los positivos Buenos días Mañana me voy a quedar Uy, ¿cuándo me va a llevar a patinar? Cuando yo quiera Estos ya están agrupados Pues nada, yo te tomo la palabra Quien quiera venir, ya os mandaré un email O se lo iba a intentar patinar tal día, tal hora Llamáis a la... No, no A quien quiera verlo, digo Quien quiera reírse, pues nada, que vaya Tú te vas a caer, pero bueno, ya no pasa nada ¿Tú se está enterando? No, no Estoy haciendo, primero agrupado aquí Luego sumado los positivos con los positivos Y aquí había uno negativo Y aquí igual Once más dos, trece Ah, vale Yo es que como no leo las mentes Todavía Como no leo las mentes Esta frase es el